Hola soy el Wot, el asistente de este canal de mierda, y hoy les vengo a hablar de un amigo de Tai, Brunali, Brunali tuvo un cambio, y ese es, la idea de Ali, pero saben que, Brunali 2, 0, vendrá al canal de Brunali, eso sospecho. Dale con tu teoría wey. Ahí wey pendejo, mi teoría es que un ali gótico con voz de locuendo como yo, se unirá al canal de Brunali, así que hoy presentamos, ¿Qué pasará con el futuro de Brunali? Gracias.